Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los economistas de la República Dominicana que traduce el idioma de la economía de una manera llana, directa, fácil de entender para todo público. Pero es además un político con más de 35, 40 años de carrera política ininterrumpida de los principales dirigentes del partido de gobierno y precandidato a la presidencia por esa organización política, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y también ex ministro de Industria, Comercio y Pymes de la República Dominicana. Miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los hombres fundadores no solamente del PLD como organización política, sino del nuevo PLD que en la década de los 90, a principio de la década de los 90, formó una trilogía entre Juan Temístocles Montaz, Danilo Medina y Leonel Fernández para renovar el relevo dirigencial de ese partido a raíz del envejecimiento físico y natural del profesor Juan Bosch. Don Temo, un placer poder entrevistarle aquí. Encantado Víctor de estar con ustedes, muy contento. Don Temo, empecemos por la parte de la historia. Principios de la década de los 90, crisis postelectoral de las elecciones del 90, PLD entra en crisis, Nélcida Marmolejos, Vicente Bengoa, Rafael Alburquerque, confrontación con el profesor Juan Bosch, líder hegemónico del PLD. Son, en el caso del doctor Alburquerque expulsado, en el caso de Nélcida Vicente, Max Puig y otros, deciden retirarse del PLD. Y entonces surge una nueva camada, una nueva generación, con una tríada. Juan Temístocles Montaz, Leonel Fernández y Danilo Medina. Pasan los tres al comité político y empiezan a diseñar ustedes, en esa trilogía, lo que sería el relevo de la generación del profesor Bosch, Norge Botello y Euclides Gutiérrez, con Don Chichividó, con los dirigentes más tradicionales, a la generación de Danilo, Leonel y Temístocles Montaz. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué recuerda usted que pueda compartir con nosotros? Sí, yo creo que... Buena pregunta, Víctor, porque son temas que muchas veces no se manejan a nivel de la opinión pública, pero que son trascendentes para poder entender la reciente historia política del país. Yo te diría que para entender eso hay que remontarse al año 1990. Como tú recuerdas, en las elecciones que se celebraron ese año, hubo un impas. O sea, el Partido de la Liberación Dominicana llevó de candidato al profesor Juan Bosch, el Partido Reformista llevó al doctor Balaguer y el PRD llevó a Peña Gómez. Fueron unas elecciones realmente muy complejas porque la diferencia en la votación del Partido Reformista y del PLD fue muy apretada, muy apretada. Y eso generó una situación de confrontación dura y además porque se dio, y esto hay que recordarlo, en un momento difícil para el país en términos económicos. En ese momento se había producido una crisis económica muy fuerte. El doctor Balaguer entre el 86 y el 90 no manejó bien la economía. Entonces se produjo una situación económica muy difícil que los dominicanos la recuerdan porque coincidió con el tema del desabastecimiento de combustible. La guerra del Golfo a nivel internacional, la invasión adecuada. Había un problema muy serio y además de eso, eso se generó también, se evidenció en el abastecimiento de una serie de productos dominicanos, a sal, azúcar, arroz y todo ese tipo de cosas. Pero bien, el tema es que se produce la crisis postelectoral, esos meses que van de mayo a noviembre son sumamente difíciles. Tú recordarás que en noviembre de ese año se produjo una huelga general y es el momento en el que el doctor Balaguer ya, proclamado presidente de la República, iniciando su segundo periodo, el doctor Balaguer entonces inicia ese proceso de llegar a un entendimiento con el empresariado y los trabajadores. Empieza el diálogo tripartito, la modificación del código laboral. Correcto, se llegó a un acuerdo que viabilizó una serie de reformas que se hicieron a principios del 91 en adelante y que yo entiendo que fueron las reformas que permitieron que la década de los 90 fuera una década exitosa. Ahora, en términos políticos, el PLD quedó golpeado, el hecho de no haber podido obtener el poder. Tenía mayoría en el Congreso y en los ayuntamientos. Teníamos mayoría en el Congreso. Generó una situación que se reflejó en el Congreso que el partido celebraba cada cuatro años. En aquel entonces era normal, era ritual que el PLD celebrara su Congreso cada cuatro años. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Y entonces, en ese Congreso, sectores dentro del partido albergaron la idea de que iban a salir muy bien posicionados de ese Congreso porque trataban de insinuar que la derrota electoral del PLD o el no haber llegado al gobierno... Sacaba a Juan Bosch del escenario. No, pues no es realmente eso, sino querían culpar a determinados compañeros del partido de esa derrota y asumían que en el Congreso le iban a pasar factura. Pero, ¿qué ocurrió? Este es un elemento muy importante porque yo fui de los que participé en la comisión electoral de ese Congreso, el que dirigió ese Congreso. ¿Qué pasó? Pero ocurrió todo lo contrario. Y en ese Congreso se renovó la dirección del partido, subieron gente nueva a la dirección del partido que no representaban los intereses de aquellos que entendían que había que golpear a un determinado sector dentro del partido. Y por tanto, cuando el Comité Central se reunió para elegir el Comité Político, ahí se generó una situación complicada porque era notorio que se quería cambiar a varios de los miembros del Comité Político. Pero en esa primera reunión se generó una situación un poco complicada y el profesor Juan Bosch se retiró de la reunión. Hubo un problema con el compañero Vido Medina y don Juan, en solidaridad con Vido, se fue también de la reunión y anunció que se iba del PLD. ¿En el fiesta del Lux? Bueno, esa reunión no. Esa reunión se hizo en un local cercano a donde está hoy la Casa Nacional, esa reunión. Pero bueno, se generó este problema. Al día siguiente Juan Bosch anunció su renuncia al partido. Su renuncia, escribió una carta. Escribió una carta muy dura, muy dura. Pero posteriormente, el profesor Juan Bosch retornó a la dirección del partido. Perdóneme, don Teo, para recordarle a los más jóvenes. En ese momento veníamos de una crisis postelectoral donde el profesor Juan Bosch estaba siendo muy cuestionado. No solamente a lo interno del PLD, que estaba exigiendo el relevo generacional encabezado por dos figuras de mucho peso en ese momento en el PLD, que eran Euclides Gutiérrez Félix y Norge Botello. También existía el tema de que el presidente Balaguer le había ofrecido la presidencia de la Cámara de Diputados. No, pues no solamente eso, Víctor. Es algo que ustedes no saben. El doctor Balaguer le ofreció a Juan Bosch a cortar el mandato en dos años. Lo que posteriormente pasó en el 96, en el 94, lo planteó Balaguer en el 90. El que lo rechazó fue Juan Bosch. No me digan usted. Sí, 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 eso es. Balaguer le ofreció dos y dos. Le ofreció dos y dos y en el Comité Central, cuando eso se discutió, se argumentó que eso era violatoria de la Constitución. O sea, inclusive yo recuerdo que nosotros que éramos los más jóvenes en ese entonces en el Comité Central del partido, entendíamos que era un grave error no haberle aceptado al doctor Balaguer la propuesta. ¿De cuántos miembros del Comité Central en ese momento? ¿100, 150? No, en el Comité Central en ese momento no llegaba a 55 miembros y el Comité Político apenas 9. Lo que te quiero llamar la atención es lo siguiente, porque es muy interesante todas estas cosas que salgan a relucir. El asunto es el siguiente, en esa reunión ya del Comité Central donde Juan Bosch se va, ya era evidente, era evidente para muchos de nosotros, que todo eso era producto de la enfermedad del profesor Juan Bosch. Yo creo que hay que recordarle a los más jóvenes que el profesor Juan Bosch ya desde finales de los años 90 era notorio que la enfermedad que él tenía, el Alzheimer, estaba haciendo de trago. ¿En ese momento no era una enfermedad tan reconocida o estudiada como es hoy día? Como ahora, como es ahora. El Alzheimer, obviamente, es una enfermedad degenerativa, que tú vas perdiendo la memoria, llegó a un nivel que tú no reconoces a nadie, y ya ese proceso en el profesor Juan Bosch se hizo evidente en las elecciones del año de 1990. Fue tan evidente que el propio partido reformista llegó a sacar un EPOF. ¿Comprende? Sí, sí. Y entonces, pues, eso se fue manteniendo, ya no había manera de detenerlo, y yo diría que lo que ocurrió con él en esa reunión del Comité Central donde se iba a elegir al Comité Político, tenía que ver mucho con esa situación. Pero bueno, recapacitó. Independientemente de que él era muy temperamental también. O sea, ahí se mezclaron las dos cosas. Pero el hecho de que él recapacitara da la impresión de que reconoció que... Que fue un exabruto. Que fue un exabruto. Entonces vuelve al Comité Central, el Comité Central se reúne, y eso es muy importante, porque es ahí donde se van a sentar las bases para lo que posteriormente va a ocurrir en el 94 y en el 96. Y es que cuando se elige el Comité Político, entran al Comité Político cuatro personas que van a jugar un papel importante en los acontecimientos posteriores. Entra Leonel, entra Danilo, entro yo y entra Euclide. Pero obviamente por un problema generacional, Leonel, Danilo y yo somos los más jóvenes que entramos al Comité Político, tenemos una actitud de renovación de la vida del partido y por tanto vamos a coincidir. Y además ustedes veían camaradería entre ustedes, a Don Euclide lo veían a otro nivel. Sí, de otra generación, de otra generación. Por tanto eso va a ser determinante. Y además porque nos va a tocar a nosotros jugar un papel fundamental ya en ese proceso de transición que se da entre el año 1990 y el año 1992. Tú recordarás que salimos de las elecciones diciendo que se vaya ya, que se vaya ya, que se vaya ya. Con todo y que te reitero, Balaguer nos ofreció a cortar el mandato en dos años. Pues bien, resulta que el PLD comienza a confrontar dificultades. Esas dificultades se expresaron en que el sector sindical, que había quedado fuera del Comité Político, creía que a ellos le correspondía un lugar en el Comité Político, comenzaron a generarse problemas. Y eso va a explotar en la ocasión de la discusión del Código de Trabajo en el Congreso de la República. La Comisión estudió el Código, hubo ya un acuerdo para presentarlo al hemiciclo, pero se presentó un asunto y es que el empresariado dominicano, me acuerdo perfectamente, presidido por el difunto Yolgito Alceno Brugal, le pidió al profesor Juan Bos que quería reunirse con la dirección del partido para tratarle algunas preocupaciones sobre el tema del Código de Trabajo. Y efectivamente, el profesor Juan Bos fue a esa reunión acompañado de Eduardo Selman, que tenía una cierta vinculación con el empresariado. Va también el compañero dirigente del partido nuestro de San Francisco de Macorís, que era diputado y que era de los compañeros que habían manejado el tema en el Congreso, era diputado, él era el presidente de la comisión que había estudiado el tema. ¿Qué hace acta? No, es de San Francisco Macorís, compañero, se me pasa, se me va muchas veces el nombre del compañero, pero bueno, y yo, porque yo era el enlace del comité político con los legisladores. En aquel entonces, el comité político tenía un enlazamiento directo con el Senado, con los diputados nuestros y con los senadores, y yo era el que tenía esa responsabilidad. Entonces, fueron ustedes tres con el profesor Juan Bos. Fuimos nosotros tres con el profesor Juan Bos a una casa. ¿Usted es el legislador de San Francisco de Macorís? Sí, yo te voy a decir el nombre, Eduardo Selman. Y el don Eduardo Selman. Bueno, en esa reunión, entonces, Giorgito Arseno Brugal le planteó a don Juan que el empresariado quería un poco más de tiempo en lo que tenía que ver con el tema del Código de Trabajo, que entendía que había que profundizar un poco más en algunos temas, que había que estudiar. Ahí inclusive se habló de la posibilidad de mandar una comisión a Costa Rica para que viera cómo se había manejado el tema de la relación con el gobierno patrónal en ese país. Y don Juan entendió el planteamiento del empresariado y dijo que sí, que iba a solicitarle al compañero Norge Botello, que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que no se conociera el tema hasta que ya no hubiera un consenso que involucrara, obviamente, al sector empresarial. Bueno, el tema es que a esa reunión debió asistir Nélcida Malmolejo, que era la dirigente sindical principal del partido. No, ella no fue. Yo, con todo, y que le planteé al profesor Juan Bosch, que entendía que lo prudente era ganar un poquito de tiempo para en una reunión tratar el tema con Nélcida, el profesor Juan Bosch dijo, no, pues yo soy el presidente del partido, yo tengo que tomar la decisión. Se da por hecho. Se da por hecho. Eso va, eso va. Y efectivamente, el lunes, en la reunión del Comité Político, que se reunía toda la semana, se nos planteó que teníamos que transmitirle ese mensaje al bloque de diputados para que las cosas cambiaran y se paralizara el conocimiento del tema. Y efectivamente, lo llevamos, pero la compañera Nélcida Malmolejo no aceptó. Perdón, Vinicio Tobal. Vinicio Tobal. Vinicio Tobal. Vinicio Tobal. Muy bien. Diputado 90-94 por la provincia de Duarte. Correcto, correcto. Vinicio Tobal. Hoy, viceministro de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, sí. Un gran amigo mío. Que me escuse, pues. No, 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 no. Pero es un gran amigo. El asunto es que Nélcida no aceptó la decisión. Y en el propio pleno del bloque de legisladores dijo que él ya no iba a aceptar esa decisión y que, por tanto, ella en el hemiciclo iba a pedir que se incluyera el tema en agenda. Ya ese hecho, y el que ocurriera, pero que ocurrió, ella pidió que se mantuviera en agenda, fue visto como un acto de... Insubordinación. De insubordinación. Y de irrespeto al liderazgo del profesor Borges. Y Don Juan solicitó él mismo la expulsión. Al solicitar la expulsión y aceptarse la expulsión porque se entendió que se violentó una decisión... ¿Solamente de Doña Nélcida Marmolejo? No, en principio, pero el tema fue que al expulsarse a Doña Nélcida Marmolejo, entonces el grupo de sindicalistas, de dirigentes del partido, más Vicente Bengoa y más Max Pui, decidieron también aceptar... En solidaridad con Nélcida. ...con ellos e irse con ellos, incluyendo a Onofre Roja. O sea, ese grupo abandona. Déjenme decirles lo siguiente, aunque a lo mejor mucha gente no va a entender lo que yo voy a decir. Yo creo que en ese momento histórico, lo mejor que le pudo pasar al PLD fue eso, que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque eso unificó al partido. En el sentido de que ya no había disidencia dentro de la organización, o diríamos agrupamiento dentro del partido que pudiera poner en peligro la unidad del partido o la que trabajábamos en una dirección. Danilo Medina era diputado a la Sazón. Danilo Medina era diputado y llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Sí, sustituyendo a don Norje. Pero una pregunta, don Temístocles, ¿y no se incluyó en esas sanciones al presidente de la Cámara de Diputados, Norje Botello? No, porque Norje también planteó en la reunión del bloque de legisladores que había que acatar la decisión del comité político. Ya los problemas de Norje vienen por otras razones. Unos apartamentos que Balaguer dio y que él discutió personalmente con Balaguer sin notificarlo. Y a veces salía con declaraciones que contradecían posiciones que a nivel público había adoptado el profesor. Juan Bosch, eso generaba algunos problemas. Y yo te voy a decir lo siguiente, que en definitiva eso es lo que va a explicar. Que aun cuando ya era evidente la enfermedad de Juan Bosch, esas confrontaciones que se daban en el liderazgo que hicieron, en el caso concreto del compañero Danilo Medina, lo llevaron a considerar que el problema era todo por el tema de la candidatura del 94. Él llegó a decir que bueno, esto se soluciona si nosotros presentamos a Juan Bosch como candidato a la presencia de la república para la gestión del 94, automáticamente se van a eliminar todos los problemas. Y se calman las aguas. Y se calman las aguas con todo y ya era evidente la enfermedad del profesor Juan Bosch. ¿Esa propuesta es de ustedes? ¿De Danilo Medina, de Temito Clementay, de Leonel Fernández? No, no, esa propuesta es de Danilo. Esa propuesta es de Danilo. Yo en términos personales, tengo que decirlo aquí, yo no voté por esa propuesta. La discutí ampliamente con el compañero Danilo Medina. ¿Y a quién favorecía usted como candidato entonces para el 94? Yo entendía que el PLD tenía que buscar otra opción, porque ya era evidente que Juan Bosch había agotado su ciclo político. Y la evidencia va a quedar ya clara con los resultados de las elecciones del 94. Sacamos apenas un 13%. La gente se dio cuenta que Juan Bosch ya no podía gobernar el país por la situación en que se encontraba. Pero bueno, pero sí digo que si bien estuve en desacuerdo con eso, fui respetuoso. O sea, cuando se tomó la decisión, yo fui uno de los soldados que estuvo ahí con el profesor Juan Bosch hasta la última instancia. Inclusive fui el encargado de prensa de la campaña de Juan Bosch, que manejó la campaña de prensa del profesor Juan Bosch en el 94, fui yo. De manera que en ese sentido di una demostración de que yo respetaba las decisiones de mi organismo. El organismo mayoritario entendió, el comité central, que el candidato tenía que ser Juan Bosch. Bueno, yo estuve en contra, voté en contra, pero respeté esa decisión. Sin embargo, ustedes propusieron al doctor Leónel Fernández como candidato vicepresidencial. Bueno, ya en ese momento, ya decidida la candidatura de Juan Bosch, y eso tengo que decirlo. Tanto Danilo y yo, que éramos los que más nos juntábamos, porque yo era asesor del Congreso en ese momento, entendimos que por la situación del profesor Juan Bosch, lo prudente era hacerlo acompañar de una figura joven en la vicepresidencia. Inclusive, logramos que él no seleccionara el candidato a la vicepresidencia, que él pudo haberlo hecho. O sea, era normal que se le permitiera al candidato presidencial seleccionar su acompañante. Pero logramos, en una de las reuniones del comité político, hacerle ver a él, que dado el hecho de que el partido lo había seleccionado a él como único candidato, que era prudente en la candidatura vicepresidencial, abrió un proceso interno para que la base de seleccionar el candidato que fuera el correcto. Y efectivamente, logramos, y en ese proceso participaron Leónel, Euclides Gutiérrez y Norge Botello. Y en ese proceso ganó de manera mayoritaria Leónel, ganó apabullantemente Leónel. Yo entiendo que todavía Euclides no nos perdona eso a Danilo y a mí. Pero bueno, si Norge estuviera vivo, tampoco se lo tuviera perdonando. Sin embargo, no. Sin embargo, no. Norge era de otra naturaleza. Yo creo que entendió que era lo que estábamos haciendo nosotros. Pero usted y Danilo Medina se convirtieron en ese momento en los dos principales motores propulsores de la candidatura vicepresidencial de Leónel Fernández, desplazando generacionalmente a quienes venían ya con 20 y pico de años esperando que el mango cayera. Porque entendíamos que eso era lo que le convenía al partido y lo que le convenía al país. Y lo que la sociedad estaba reclamando en ese momento. Claro. Por esa razón, entonces, cuando se produce la crisis del 94... Escúcheme, antes de que entremos a la crisis del 94, un cabo suelto que se me quedó del 90. ¿Por qué no se produjo la alianza Juan Bosch-Peña Gómez-PLD-PRD para las elecciones de 1990? Bueno, ahí hay varias situaciones. Yo te diría que el que realmente maneja muy bien esa situación es el compañero Felucho. Pero aparte de eso, Juan Bosch no se sentía bien con eso. Tampoco con Jacobo Magluta. Porque tengo entendido que tanto Peña como Jacobo le propusieron apoyar a Juan Bosch en el 90 y él no quiso. Yo, en sentido general, considero que Bosch nunca perdonó ni a Peña ni a Magluta, a ninguno de los dos. Y yo entiendo que al final él entendió que lo prudente era que Peña Gómez fuera por su lado y él ir con su partido y dejar claramente establecida la diferenciación. Aunque eso le contara el poder. Aunque le contara el poder. Es tan así que se sabe muy bien que Jacobo Magluta lo único que le pidió a él era una fotografía para anunciar. Salir en una fotografía con él para anunciar su apoyo. Y él rechazó también eso. De manera que esas son las cosas que se dan en ese contexto. Nos vamos entonces a la crisis del 94. Nos vamos a la crisis del 94. Donde ustedes tres de nuevo. Correcto. Porque ya ustedes tres empezaron a convertirse en una especie de gabinete de la sombra, en la dirección del partido. Porque eran los motores del comité político. Sí. ¿Qué ocurre? Ustedes eran la OTAN de ese momento. Sí, nosotros era así mismo. Pues resulta que cuando se produce la crisis del 94, que Peña argumenta que Balaguer le ha robado las elecciones, se crea una situación sumamente complicada. Porque a diferencia de lo que ocurrió con nosotros en el 90, Peña Gómez amarró bien su cosa. Y logró una presencia internacional aquí de observadores que luego que salieron del país comenzaron a ejercer presión porque se habían cometido grandes irregularidades en el proceso electoral. Entonces, déjenme decirle, haciendo honor a lo que yo entiendo que es la verdad histórica, que yo era quien manejaba el centro de cómputo del PLD en ese entonces. Y en el centro de cómputo del PLD Balaguer siempre estuvo encima, siempre estuvo encima. No hubo un momento en que el PRD se le fuera encima a Balaguer. Pero nosotros no quisimos nunca hacer lo que Peña Gómez hizo con nosotros en el 90. Que Peña Gómez le reconoció la victoria a Balaguer cuando nosotros estábamos haciendo reclamaciones. Dijimos, no, vamos a nosotros a jugar con la misma moneda y decir que Balaguer ganó. Porque realmente en el centro de cómputo nuestro Balaguer había ganado. Pero bueno, se genera la crisis y al producirse esa situación, Danilo se me aparece un día en mi casa. Esto es la historia, se me aparece un día en mi casa. Y me dice, mira Temo, yo he venido a plantearte que tenemos que buscar ya establecer una salida a esta situación. O sea, Danilo era consciente de que teníamos en ese momento todavía el control del Congreso y que nosotros podíamos ayudar a buscar una solución. Y me dice, yo tengo una propuesta. La propuesta me dice es que planteemos un acuerdo en donde se le acorte el mandato al doctor Balaguer. Entonces volvíamos a lo del año 90, a lo que Balaguer nos había ofrecido a nosotros en 1990. Que se le acorte el mandato al doctor Balaguer en dos años, que se prohíba la reelección presidencial consecutiva y que se establece el sistema de balotaje. O sea, usted va a unas elecciones, si usted no saque el 50% más un voto, hay que ir a una segunda ronda a los dos partidos más votados. Porque tú recuerdas, Víctor, que aquí se ganaban elecciones hasta con un 35%. El doctor Balaguer cuando ganó las elecciones, no ganó a nosotros, ganó con un 36% más o menos. Entonces, ahí también se introdujo el tema de los sistemas electorales, las votaciones cerradas. Tú recordarás que en la mañana las mujeres iban y se metían en un salón, ahí se trancaban hasta que no votaban, no se iban y ocurría en la tarde. La idea era un poco ir eliminando la idea de la doble votación y del fraude. Muy bien, entonces, Daniel me plantea eso, pero además me dice lo siguiente, que siempre lo entendí como una cuestión muy práctica de él. Dice, mira Temo, ya este partido está maduro para entender que Juan Boy llegó al final de su carrera política. Yo creo que ahora tenemos que convocar una reunión del Comité Político y plantearle al Comité Político esta situación para que le plantea al profesor Juan Bos que ya ha llegado la hora de que él se retire de la vida política del país por su enfermedad y que nos deja a nosotros seguir adelante, que no lo vamos a defraudar. Efectivamente, le digo, no nos consejo. Bueno, entonces, dice, lo que vamos a pedir es que se forme una comisión y ahí es que yo veo la nobleza de Danilo, que se forme una comisión en donde esté Leonel, esté tú y esté yo para que nosotros le presentemos al país una propuesta de un pacto por la democracia. Y efectivamente, hicimos las dos cosas. Primero se reunió el Comité Político sin la presencia del profesor Juan Bos y analizó la situación. Se vio que el partido había quedado muy mal parado, por poco, realmente el PLD no desapareció de casualidad, 13% de los votos, y que había llegado la hora de que se le planteara al profesor Juan Bos ya a la hora de que se retirara. Ese es un tema, esa parte de ahí, que no te voy a entrar en muchos detalles porque son cosas que todavía yo creo que el partido y el país no están preparados para que uno dé todos los detalles de lo que ocurrió, pero el asunto fue... No se puede pelear el plátano hasta ahí. Hasta ahí. Pero el tema fue que sí, efectivamente, se convocó una reunión del Comité Político y en esa reunión el compañero Lidio Cadet le planteó a Juan Bos la situación y le dijo que había llegado la hora de... Como secretario general del PLD en ese momento. Aunque no era él el que estaba supuesto, no era él que debió haber hecho eso. Pero Lidio, al ver que la persona que debió hacerlo no lo hizo, valientemente lo hizo. Y yo por eso digo que a Lidio hay que hacerle un pedestal en el PLD. Que se tiró... Lidio. Se echó esa cuava. No, pues no, solamente esa cuava. Lidio se echó mucha cuava. Pero para mí fue la evidencia de un hombre que le dolía este partido y lo hizo con tanto respeto que el profesor Juan Bos no tuvo más alternativa que aceptarlo. Y ya tú recuerdas que se hace un acto en el Fiesta de Luz donde él le anunció al país la retirada de la vida política dominicana. Ahora, a partir de ahí entonces se entra en la fase de la propuesta por el pacto por la democracia. ¿Fueron ustedes tres nuevamente los comisionados? Elaboramos la propuesta, la llevamos al Comité Político. Originalmente el Comité Político entendió que era un tema que no debía manejarse. Pero como la presión internacional ya era tan fuerte, los propios miembros del Comité Central exigieron cuál era la posición que tenía el Comité Político. Y ante una polarización tan fuerte entre el presidente Balaguer y el doctor Peña Gómez el PLD surge como la propuesta... Sí, los mediadores. Sí, exacto, la mediación. Y efectivamente entonces se convocó una reunión del Comité Central. En esa reunión del Comité Central yo recuerdo que el compañero Danilo Medina expuso brillantemente la propuesta, el pacto, y el Comité Central dijo no, esa es la salida. Y entonces de ahí fueron a presentársela al presidente Balaguer y a partir de ahí se hizo una rueda de prensa, se le anunció, se le envió la comunicación al doctor Balaguer con la propuesta y eso abrió ese proceso de negociaciones que involucró al doctor Peña Gómez, bueno, a las fuerzas políticas. No me imagino que a Balaguer le cayó como anillo al dedo porque era un escape a esa olla de presión. Y en realidad para mí yo sabía que el doctor Balaguer lo iba a aceptar porque ya él no lo había propuesto a nosotros en el 90. Digo, pues si no lo propuso a nosotros en el 90, obviamente lo va a aceptar en el 94. Sí, pero entonces ahí vino la alianza del PLD y el Partido Reformista, nace ahí. Pero viene de eso, vamos a llegar ahí porque yo creo que es interesante. No resulta que efectivamente se concreta el pacto, se produce la iniciativa en el Congreso para la modificación a la Constitución, hubo un cierto desacuerdo con los legisladores del PRD porque los legisladores del PRD querían que en la propuesta se estableciera que se ganaba con un 45% de la votación en la primera ronda. Con un 40% con 10% de diferencia. Sí, sí. Y entonces ahí fue que se combinaron el bloque legislativo del PLD con el bloque legislativo del Partido Reformista y ante el retiro de los legisladores PRD hicieron cuero y aprobaron la reforma. Porque teníamos más del 67% de la votación, entonces hicimos la reforma en los términos en que se había planteado en el Pacto por la Democracia. Y obviamente al ocurrir eso, eso abrió la puerta para la celebración de elecciones dos años después. Ya con un ambiente de no confrontación distendido entre la dirigencia del PLD y la dirigencia del Partido Reformista. Así es. Pues bien, entonces en esas elecciones o en ese proceso, muchos en el PLD veían difícil que nosotros pudiéramos jugar un papel bueno por el hecho de que habíamos sacado un 13%. Pero era evidente ya en esos momentos que la sociedad dominicana quería cambio, quería cosas nuevas. Y por tanto la idea de llevar al compañero Leónel Fernández como candidato a la presidencia iba en la dirección de dar respuesta a esas inquietudes que había en la población dominicana. Perdónenme que lo interrumpa ahí. ¿Es verdad que para presentar al doctor Leónel Fernández como candidato a la presidencia en las elecciones del 96, se pusieron de acuerdo usted y Danilo Medina? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero no solamente eso, asume tú Víctor que cuando estuvimos discutiendo el tema de la vicepresidencia hubo un momento en que Leónel lo que quería era que fuera Danilo. Y Danilo dijo, no, 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 es Leónel. Pero yo digo que esto hay que entenderlo para que veamos por qué hay tanto, hoy los problemas que se dan. Porque oye, Danilo fue tremendamente desprendido. Leónel quería en un momento determinado que fuera Danilo. Y le iba a decirle, no, 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 es Leónel que va como vicepresidente. Y obviamente lo hacíamos como una manera de prepararlo para que fuera luego candidato a la presidencia. Y eso fue lo que pasó. En ese momento Danilo Medina era una figura más reconocida. Más reconocida que Leónel. Era presidente de la Cámara de Diputados. Venía de ser vocero del bloque. Y tenía una relación más cercana con los dirigentes reformistas. Claro, claro, claro. Incluyendo al propio presidente de la guerra. Y además Danilo tenía también una relación, o sea, era el hombre que manejaba los cuadros del partido. Danilo era vicesecretario general del partido con una raíz profunda en todo el partido. Y entonces Danilo declinó ser él el candidato. Para dejar a Leónel, para que fuera a Leónel. Y así fue, escribe lo que así fue. Entonces ya para las elecciones del 96, pues ya habíamos agotado ese aprendizaje con Leónel. Y por tanto entendíamos que el candidato correcto en ese momento era el compañero Leónel. Y así fue. Logramos que las bases del partido votaran de manera abrumadora por esa candidatura. En contra nada más y nada menos que de Norge Botello y de Euclides Gutiérrez Félix. Sí, correcto. Los dos principales. Euclides no me perdona nunca. Pero bueno, el asunto es que... Y Danilo renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. Para dirigir la campaña. Junto con usted, que usted era el jefe de asesores estratégicos y él era el jefe de la campaña. Así es. Y entonces pues, éramos el trío. El trío que comenzó desde los 90, articular esta cosa, nos fuimos manteniendo, trabajando prácticamente juntos. Pues bien, en el 96 participamos de manera activa. Entonces, por eso a mí me tocó manejar el equipo técnico que elaboró el primer programa de gobierno que realmente... O no el primero, ya le habíamos hecho también a los bambos, pero el programa de gobierno que Leónel presentó lo coordiné yo. Y trabajamos muy activamente con el compañero de Leónel en toda la parte conceptual de la campaña. Pues bien, Leónel gana las elecciones. O no, va a las elecciones, que en el segundo lugar Peña Gómez saca casi 46% de los votos, Leónel saca cerca de 39%, Peinado saca un 15% y se genera una situación de que hay que ir a una segunda vuelta. Por primera vez en la historia política del país. Te voy a contar cosas que te vas a sorprender. Entonces resulta que cuando se plantean esos resultados, a los pocos días, nosotros teníamos en gran medida como centro de operación Alfa y Omega, donde trabajaba el difunto Miguel Coco, que hizo un gran papel. Y entonces, en un momento determinado, sería como al segundo día de ya producirse los resultados, de que hay una segunda vuelta, recibimos un emisario del doctor Balaguer, que nos dice que él está dispuesto a apoyar a Leónel. Estaba dispuesto a apoyar al doctor Leónel Fernández y que quería expresárnoslo. Bueno, cuando eso se conoce en el equipo de estrategia, impacta, impacta, pero ya nosotros estábamos preparados, muchos estábamos preparados. ¿Lo veían venir? Sí, ahí yo, el propio Leónel Fernández al principio lo rechazó, claramente, espérate, tan de golpe no. Pero hubo gente, incluyendo ahí, tengo que reconocer a Franklin Almeida, que dijo, no, no, esto no, hay que pensarlo dos veces, no, esto hay que aceptarlo ya, porque eso es 45 días de campaña, la segunda vuelta eran 45 días de campaña. Entonces, todos dijimos, no, no, esto hay que aceptarlo, esto no hay que discutirlo mucho, si queremos ganar tenemos que aceptar el apoyo del doctor Balaguer. Bueno, y así se fue concretizando, al final Leónel lo entendió, yo sé que en ese momento todavía quedaba el tema este de que al doctor Balaguer lo acusaban por los 12 años y había una generación que... El libro de Leónel Fernández, un poder usurpado. Pero todavía, pero él lo entendió porque su equipo entero, Franklin, Joaquín Jerónimo, quien les habla, todos, dijimos, mira, es por aquí que va el mismo Danilo, no hay tiempo, no hay problema. Entonces, efectivamente, se aceptó eso y el tema ahora, montar el acto, donde el doctor Balaguer va a anunciar que apoya al doctor Leónel Fernández. El Frente Patriótico. Sí, bueno, ese es también otro hecho sumamente interesante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un problema serio en ese momento y era que el profesor Juan Bosch ya estaba retirado de la actividad política. Pero además, no solamente retirado, sino que por su enfermedad se había establecido que él no debía hablar en público. Y cuando se plantea lo del acto, se está señalando desde un principio, en el reformismo lo que se entiende es que deben hablar Juan Bosch y Balaguer. Y bueno, y entonces se le dice al emisario, mire, hay una prohibición del comité político de que el profesor Juan Bosch no puede hablar. Dice, bueno, déjeme yo informárselo al doctor Balaguer. Cuando vuelven nos dicen, bueno, el doctor Balaguer dice que si Juan Bosch no habla, él no habla. Bueno, tremendo problema. ¿Por qué? Porque si en ese acto el doctor Balaguer no habla, ¿cómo se iba a expresar el apoyo del partido reformista? ¿Qué era lo que iba para ocurrir? Tremendo problema. Entonces, tanto Danilo como yo estamos ante la disyuntiva de que hay una decisión del comité político que prohibía que Juan Bosch hablara. Bueno, ¿qué hacer? Y dice el difunto Miguel Coco, si ustedes me autorizan, yo convenzo a Juan Bosch de que hable. Y efectivamente, nosotros no lo pensamos dos veces porque creamos que era ganar. Y le dijimos, vaya, hable con él. Y lo convenció. Y Miguel Coco temprano fue a verlo, tempranito. Esa es una enfermedad que todavía temprano tiene la posibilidad de entender las cosas. Y entonces Miguel le dijo, mire. Balaguer mandó a decir. Mire, las elecciones se celebraron. Eso no lo contó Miguel. Las elecciones se celebraron. Y Peña Gómez quedó en primer lugar. Leónel quedó en segundo lugar. Y Jacinto Peinado quedó en tercer lugar. Ahora hay que celebrar otras elecciones entre Peña Gómez y Leónel. Y Balaguer está dispuesto a apoyar a Leónel. ¡Opa! Se jodió Peña. Dijo Balaguer. Dijo Juan Bosch. Y entonces, entonces, dice, sí, pero el doctor Balaguer pone como condición. Que usted hable en el acto donde lo anunciaba. El apoyo. El apoyo. Y él se queda pensativo y dice, prepárenme lo que yo tenga que decir, que yo hablo. Y de hecho, quien habló de camino malo fue el profesor Juan Bosch. Claro. El presidente Balaguer lo que hace es que toma la expresión. Claro, claro. Y el profesor Juan Bosch, en una de sus alocuciones, yo no recuerdo haberle visto en otro discurso leyendo. Sí, porque se preparó. Claro. Se preparó un discurso y toda la idea fue, bueno, hay que hacer un discurso que evidencie que es el profesor Juan Bosch. Son sus ideas. La idea era el maestro que le daba de explicar. Y de ahí vino la idea del camino bueno y el camino malo. Hay un camino bueno y un camino malo. Que yo ahí fue donde yo te determiné de entender la grandeza de Balaguer. Porque Balaguer, tú sabemos bien, ciego ya, yo recuerdo que le decía a Quique, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Entonces, Quique le iba diciendo, dice esto, dice esto, dice esto, dice esto. Y parece que cuando Quique le dice lo del camino bueno y lo del camino malo, lo agarró ahí. Lo cogió seguido. Lo agarró ahí. Y eso de Balaguer decir en ese acto que si la matemática, él decía que el profesor había establecido la línea de Pizarro. Y que si las matemáticas no fallan, no se equivocan, el camino malo está cerrado. Definitivamente cerrado. Brillante, brillante, brillante. Así se escribe la historia, pero le agradezco tanto por estas anécdotas, pero entonces tenemos que caer al presente. Ese PLD que ustedes a principios de la década de los 90, usted, Danilo Medina y Leonel Fernández, empezaron a reorganizar, no es el PLD de hoy. Entonces, hoy se ven estas confrontaciones cuando el PLD ganó el posicionamiento que obtuvo por ser un partido disciplinado, que discutía todos sus problemas a lo interno, que no expresaban situaciones de contradicciones públicamente y que no era un partido tan abierto como lo es hoy. ¿Qué ha pasado, don Juan Temístico Clés Montaz, y qué usted vislumbra que va a pasar con esta confrontación entre ustedes por la candidatura presidencial? Mire, sin lugar a dudas, el PLD ha devenido en otro partido, no es el mismo partido. Lo primero es que el PLD había un sentido de cuerpo. Cuando digo un sentido de cuerpo es, si a ti te pasaba algo, todo el mundo se sentía afeitado. Ya hoy nadie, inclusive lo que uno está notando en el PLD es que los propios PLDistas están apostando al fracaso del otro. Antes eso no era así. Antes había solidaridad, había compañerismo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el ejercicio del poder. El ejercicio del poder ha denaturalizado todo. Y lo ha denaturalizado todo por el hecho de que ha traído consigo ambiciones que uno no asumía que podían darse en un partido que se había forjado en lucha por construir una democracia en la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Entonces yo pienso que eso, además combinado con una serie de modificaciones al sistema electoral dominicano, han gravitado de manera negativa en la denaturalización del PLD cuando tú lo comparas con lo que fue el PLD. Por eso yo he dicho que una de las cosas que el PLD no supo afrontar fue el establecer mecanismos para regular las ambiciones de poder. O sea, yo he dicho, Víctor, primero nosotros tenemos que entender que nosotros nos formamos en lucha, al lado del profesor Babó, aunque mucha gente ahora no lo entienda, en lucha contra el continuismo. Esa es la realidad, Víctor. O sea, si tú ves lo que nosotros levantábamos en los años de la formación del Partido de la Liberación Dominicana, era que decíamos que mientras el doctor Valeguer siguiera en el poder, aquí no vamos a poder construir democracia, que había que buscar la manera de evitar el continuismo. Y a mucha gente se le ha olvidado que Juan Bos en ese contexto decía que mientras el doctor Valeguer quisiera mantenerse en el poder, aquí no iban a haber elecciones, iban a haber mataderos electorales. A la gente se le ha ido olvidando. Entonces, yo entendía, y eso fue una cosa que discutíamos, tanto el Danilo como el Leónel y yo. O sea, vamos a ir al modelo norteamericano, dos periodos y usted se va para su casa. O sea, hace su aporte, pero permite que haya una recirculación de las élites políticas, que haya renovación política. Dos periodos, usted se va para su casa y no puede volver nunca más. El esquema norteamericano. El esquema norteamericano. Yo he dicho que los líderes norteamericanos que ejercen el poder se van para su casa tranquilos y no están pensando en que van a volver al poder. Hicieron su papel y son recordados en la historia como buenos o malos presidentes. Entonces, yo entiendo que si queremos crear institucionalidad, tiene que ser sobre la base de que la gente entienda que el que llega al poder no es un mesía. ¿Y por qué entonces usted dijo, don Juan Temisto, que les montase el pasado domingo en una actividad que realizó en Santiago de los Caballeros que el expresidente Leónel Fernández era el culpable de la crisis que tenía el PLD? Pero lo siguiente, Leónel Fernández ha gobernado tres periodos consecutivos. Tres periodos. Dos consecutivos y uno no consecutivo. O sea, lo que se entiende es que ese deseo de volver en gran medida le cierra la puerta a otros compañeros que tienen tanto o más derecho que él a tener aspiraciones dentro del partido de la liberación dominicana. Y alienta la repostulación del presidente Medina. Y creo que ha sido el elemento que ha alentado la repostulación del compañero Danilo Medina. Porque es el mesito lo siguiente, además nunca he entendido la estrategia. Quienes han levantado aquí durante los últimos dos años la idea de que Danilo va, de que Danilo va, de que Danilo va, de que Danilo va han sido la gente de Leónel. Yo digo que Leónel Fernández es el jefe de campaña de la remisión de Danilo. Correcto. Entonces, si usted está alentando eso de que Danilo va, de que Danilo va, de que Danilo va, de que Danilo va, oye, llega un momento que aunque Danilo no esté en eso, lo ponen en eso. Y yo no descarto que eso es lo que esté ocurriendo precisamente ahora. O sea, se pasaron años, el compañero Franklin Almeida, siendo ministro del gobierno, diciendo que a Danilo que cumpla con la constitución. Oye, uno que es ministro del gobierno, llamando al presidente a que cumpla la constitución. Pero, ¿en qué está violando? Como cuando Don Juan hablaba de llevar a Balaguer a la legalidad. Claro. ¿En qué está violando el presidente Danilo Medina de la constitución? Porque, o sea, ni siquiera anunciaba la intención de que va a modificar la constitución. Pero se han anticipado, se han anticipado tanto, que ya han creado un ambiente, que yo te diría que si Danilo lo anuncia, la gente lo va a entender. Entonces, por eso yo digo que hay que regular las ambiciones de poder dentro del partido de la liberación dominicana, porque si no se va a liquidar el partido. Y ahora sale la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, diciendo, tómenme en cuenta, y le entran. Claro, que ella tiene todo el derecho también. Ella tiene todo el derecho a pirar. Cuando a mí me lo preguntan, digo, no, pero el problema de Margarita no es que haya limitaciones dentro del PLD, es que es su esposo. Entonces, yo lo que digo, Víctor, es que nosotros como generación que nos formamos en la lucha por construir una democracia, el gran legado que debemos dejarle a todos estos muchachos jóvenes que van subiendo, que se van desarrollando, es la idea de que la democracia se sustente en instituciones, no en hombres. Yo siempre he dicho, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de George Washington en los Estados Unidos. Ojalá eso sea un ejemplo que le sirva de base a la gente que está envuelta en esta situación. George Washington, jefe de los ejércitos libertadores, primer presidente de los Estados Unidos, lo eligen presidente por cuatro años. Cuando termina su primer mandato, sus partidarios quieren que vaya a un segundo mandato. Él no quiere, pero bueno, complace a sus partidarios. Cuando va terminando el segundo mandato, sus partidarios van y le dicen que siga, que siga, y él que no. Y para mí la elección es la siguiente, que es lo que yo quisiera que los jóvenes entiendan, el porqué de la posición que uno tiene, que no es una posición personal, es una posición que le he meditado políticamente. George Washington lo que le dice a su partidario, le dicen, recuerden que nosotros hicimos esta guerra de independencia porque no queríamos un rey. O sea, Estados Unidos, lo que es hoy Estados Unidos, era una colonia inglesa. Inglaterra, la regía la monarquía, había un rey, que era el amo y señor de Inglaterra. Y ellos dicen, nosotros hicimos esta guerra de independencia porque no queríamos un rey. No hagan un rey ahora aquí en los Estados Unidos. Y por eso no fue un tercer mandato. ¿Por qué? Porque sabía que ya era un tercer mandato, luego iban a venir con el cuarto mandato. Entonces, lo iban a convertir en imprescindible e insustituible, que es lo que yo he estado cuestionando de la política dominicana. Y entonces, yo creo que él le hizo un gran servicio a los Estados Unidos porque eso sentó la base para que Estados Unidos deviniere en una sociedad de instituciones, en un estado en donde lo que priman son las instituciones. Y ante esta situación actual, don Juan Temísto Clés Montaz, viendo esta confrontación entre el expresidente Leónel Fernández, que aspira a regresar por un cuarto periodo, y sectores que promueven la reelección del presidente Danilo Medina por un tercero. Y ustedes, que son los precandidatos emergentes, que están en la búsqueda de la candidatura presidencial con todo el derecho, siendo usted, junto con Radamés Segura, quizás de los más veteranos de esos emergentes. Porque siento hasta que le ofendo diciéndole emergente, usted es una persona con su trayectoria, pero me refiero a emergente que sería la primera vez que optara, ostentase la candidatura presidencial. ¿Cuál vislumbra usted que sería la solución a esta problemática? Mire, yo lo he estado diciendo de manera permanente, y he oído a algunos de los compañeros que están con el compañero Leónel Fernández, objetar el planteamiento en el sentido de que Diosdé tiene derecho. Pero yo he dicho que Mandela tenía derecho a una reelección en Sudáfrica y entendió que lo que le convenía a la democracia sudafricana era que él dejara, se diera el paso a otro dirigente. Generar ese proceso de alternancia. Lo que usted acaba de decir de Washington. Claro, generar ese proceso de alternancia. Yo he dicho que lo correcto debería ser que Leónel Fernández, en ara de que el partido busque una salida unitaria, se ponga de acuerdo con Danilo, para apoyar al candidato que las bases del PLD decidan. No te voy a decir que me apoyen a mí, al que las bases del partido decidan. Que se someta a un escrutinio sin la participación de ellos dos. Porque he dicho, si eso ocurre, el PLD gana lesiones, gana las elecciones, el PLD unificado, unificado. Con el candidato que se eleccione, el PLD gana las elecciones. Y en ese escenario, don Temisto Clés Montaz, ¿entiende usted que si el expresidente Leónel Fernández retira sus aspiraciones de volver a un cuarto periodo, por vía de consecuencia, los promotores de la reelección también dejarían de promover al presidente Belén? Eso es lo que yo, ese es mi criterio. Yo creo que en la eventualidad de que Leónel no sea candidato, no habría sentido para la reelección. Y en caso de que suceda lo contrario, y que el expresidente Fernández mantenga sus aspiraciones. Ah no, eso yo creo que apunta a la reelección. A que se ponga en marcha el proceso de reelección. Y en una confrontación, Leónel Fernández por volver y Danilo Medina por quedarse. El partido dividido. Y el partido dividido no gana elecciones. Esa es la realidad. Y por eso es que insisto, que la salida es que se pongan de acuerdo los dos, que antepongan los intereses particulares. Y en este caso yo insisto mucho en el compañero Leónel Fernández, porque he dicho que ha gobernado tres periodos para que se le pueda encontrar una salida unificadora que le permita que el partido siga echando hacia adelante. Y usted que tiene la calidad política, moral y personal, ¿por qué no los llama a los dos? ¿Por qué no se convierte usted en ese mediador, teniendo la calidad para hacerlo? Por todo lo que hemos hablado. Hay varios, hay varios agentes que me lo han planteado. Hay varios agentes que me han planteado que haga... Es que ustedes empezaron los tres ustedes. Que haga ese papel de mediador, de converse. Pero lo que yo, yo lo que veo es que hay, hay demasiado interés en el sector de Leónel Fernández, de que o ellos o que se hunda el mar, o que se hunda la isla. O sea, da la impresión de que en ese sector lo que está primando es los criterios que tenían los partidarios de Horacio Vázquez en los años, a finales de los años 20, cuando decía que Horacio o que entre el mar. Esa es la idea. Ahora ellos están diciendo... ¿Leonel o que entre el mar? Esa es la idea. Entonces, así no hay manera de mediar. Y entonces... Y yo siempre le digo, y entró el mar, en el 30, entró el mar. Llamado Trujillo. Llamado Trujillo. Porque eso es lo que la gente no se da cuenta. Y duró 31 años, hermano. Y duró 31 años. Yo siempre pongo... También otro ejemplo que yo pongo mucho a los compañeros que están conmigo, fue lo que ocurrió en Venezuela. Que aquí no lo hemos estudiado. En Venezuela se montó una democracia sólida durante casi 40 años. Claro, después del Pacto de Punto Fijo. Claro, en el 58 empezaron. Dos partidos se alternaban regularmente en el ejercicio del poder. A partir del 88 comenzaron a producirse problemas. Se produce el Caracaso contra Carlos Andrés Pérez. Ya luego viene el intento de golpe de Estado de Chávez. Y finalmente Carlos Andrés Pérez terminó destituido y preso. Pero... Y murió, murió exiliado. Claro, se preveía que las elecciones del 94 la iba a ganar el Copé. Y esa era la idea que había. Y salió Caldera, compadre. Pero el Copé se dividió. Así es. ¿Por qué? Porque Caldera quería ir. Fíjate cómo el tema de las ambiciones terminan aniquilando a los partidos. Y le tronchó al Tigre, a Eduardo Fernández. A Eduardo Fernández. Pero ¿qué pasó? Ganó Caldera. Pero aniquiló el sistema de partidos de Venezuela. Lo aniquiló. Y después apostó a Chávez. Y ahí vino Chávez. Y el propio Caldera apostó a Chávez. Primero le da el indulto, lo saca de la cárcel. Y fíjense en lo que ha terminado la democracia venezolana. Entonces yo lo que digo, veamos estas cosas que están ahí, que son reflejos. La mayoría de los países de América Latina han visto liquidarse los sistemas de partidos. Usted que los conoce bien a los dos, quizás como ningún otro dirigente del PLD. Si se impone la reforma a la constitución y Danilo Medina se presenta como candidato, ¿ve usted a Leonel Fernández apoyándolo? No, 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 yo creo que el solo intento de plantear la reelección automáticamente va a producir una crisis en el PLD. Eso yo creo. ¿Entiende usted que el expresidente Fernández pudiera ir como candidato a la presidencia y competir con el presidente Medina como candidato de otros partidos? Hay grupos, hay grupos que están esperando que se produzca cualquier cosa dentro del PLD para llevar a Leonel Fernández. Eso no significa que gane unas elecciones, pero te genera una situación complicada dentro del PLD. Y viceversa, don Temo, si se produce entonces una elección interna sin la participación del presidente Medina y ostenta el expresidente Fernández la candidatura, ¿ve usted a los grupos de apoyo al presidente Medina respaldando la candidatura del expresidente Fernández? Mire, lo que yo pienso es que si aquí se celebran unas primarias y el compañero Danilo Medina no opta a la reelección, ¿el compañero Danilo Medina tiene la opción de imponer un candidato? O sea, con que el compañero Danilo Medina oriente sus fuerzas a favor de uno de los compañeros que está compitiendo, yo te aseguro que le gana a Leonel Fernández, le gana a Leonel Fernández al que Danilo apoye, y él tiene todo el derecho a apoyar al que él considere. Y te reitero, no, estoy diciendo que me apoye a mí, me gustaría que me apoyara, pero lo que te quiero decir es que las fuerzas que tiene Danilo hoy dentro del partido de la ley de la división son definitorias de lo que puede ocurrir en el PLD. Por tanto, si él al final decide no ir, él tiene la opción de avalar el candidato que él le considere que más le conviene a la organización para las elecciones del 20. Eso es lo que yo creo. Dicen algunos amigos que ustedes tres hicieron un pacto no escrito de que primero iría a Leonel, de que después iría a Danilo y que después iría a Temo. Se han cumplido los dos primeros. Yo lo que he señalado es que si en realidad fuimos tres y hay dos que ya gobernaron, lo correcto es que el que falta gobierne. Muchas gracias, don Temo. Encantado. Qué gran placer de haber compartido con usted. Ha sido un gran placer el que me haya recreado la historia de residentes de este país. Por favor, las puertas abiertas para usted aquí en nuestro programa cada vez que lo considere y le deseamos muchos éxitos. Se nos quedó el tema de la economía, porque analizamos la historia, pero después me gustaría sí, porque la verdad es que usted ha sido de los visionarios sobre el comportamiento económico del país. Desde hace muchos años usted ha venido trazando estadísticas que se han ido cumpliendo. El crecimiento económico de nuestro país ha superado las expectativas, no solamente de los dominicanos, sino también del crecimiento regional de toda América Latina. Así es, así es. Pero también está la crítica que usted hace, que yo particularmente siempre me sorprendo cada vez que usted lo dice, de la baja presión del régimen tributario. El régimen tributario, sí, sí. Ex-ministro de Economía, ex-ministro de Industria y Comercio y actualmente precandidato a la presidencia por ese partido. Muchas gracias por el honor y el placer de su sintonía. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y será hasta mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.